En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos acompaña con las palmas. No importa del sitio que venga, pueblo, campo, todo en la ciudad. Si tu corazón es como el mío, dame la mano. Dame la mano y hermano será. Una vez más, no importa del sitio que venga, pueblo, campo, todo en la ciudad. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y hermano será. Una vez más. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. Dame la mano y hermano será. Oh hermano, juntemos las manos y unido, vamos a rezar. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. Dame la mano, dame la mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y hermano será. Esta asamblea va a estar maravillosa, porque el Señor ha derramado su poder. Esta asamblea va a estar maravillosa, porque el Señor va derramado su poder. Derrama, a ver todos, derrama. 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 Derrama, a ver todos, derrama, derrama. Derrama, a ver todos, derrama, derrama. Nosotros vamos Nosotros vamos a salir de aquí alegre Porque el Señor Lo derramado es su poder Derrama a ver todo ustedes Derrama sobre nosotros Derrama Derrama sobre nosotros Derrama sobre nosotros Yo siento un gozo en el alma Gozo Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Como ríos Como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Una vez más Yo siento Yo siento un gozo 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 en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Que es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva No te avergüences No te avergüences No te avergüences Se alaba a tu Señor No te avergüences No te avergüences Se alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Él No te avergüences No te avergüences Se alaba a tu Señor yo siento un gozo en el alma gozo en el alma gozo en el alma en mi ser aleluya, gloria a Dios es como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi fe vamos cantando vamos cantando con todo su poder vamos cantando con todo su poder da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Él vamos cantando con todo su poder yo siento un gozo en el alma gozo en el alma gozo en el alma y en mi ser aleluya, gloria a Dios es como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego está encendido en el altar de Dios a ver todos en el altar de Dios en el altar de Dios el fuego el fuego está encendido en el altar de Dios nadie Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se alaba. Se alaba, se alaba ahora, se alaba Dios a toda hora, y aquí, y aquí, la presencia de Dios, aquí se alaba. Aquí se alaba, se alaba ahora, se alaba Dios a toda hora. Alábelo, bendígalo pues, abra su boca y diga alabado sea el Señor, abra su boca y diga alabado sea Jesucristo, abra su boca y diga alabado sea el Rey de Reyes, abra su boca y diga Jesucristo es el Señor, abra su boca y diga Él es el Mesías, Él es el Enviado, Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es el Señor. Abra su boca y proclámenlo, proclamar a Jesucristo significa decir Él es el Señor, Él es Jesús, Él es el Santo, Él es el Rey, Él es el Dios de la vida, Él es el que vino a dar la vida por nosotros pero también resucitó para darnos salvación. Bendito sea Jesús, bendito sea el Señor, aquí se alaba, aquí se bendice, aquí se alaba la Eucaristía, aquí se adora la Eucaristía, aquí se alaba a Jesús Pan Eucarístico, aquí se alaba al Señor Rey de Reyes en el Santo Sacramento del altar. Él es Jesús, Él es Salvador, Él es Rey, el Hijo de María, el Santo, el que vino a dar la vida por nosotros pero a darnos también mucha salvación para siempre. Él es la Palabra Viva, bendito sea Jesús, bendito sea el Rey de Reyes, bendito sea el Santo, el Señor, el Salvador, Jesús, alabado sea por siempre Señor, bendito seas por siempre. La presencia de Dios, a toda hora, díganle una vez más, aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente, aquí se alaba, se alaba ahora. Se alaba a Dios a toda hora, no solamente se siente la presencia de Dios sino se ve la presencia de Dios, porque nosotros no solamente sentimos sino vemos, porque ver a Jesús en la Eucaristía es ver el rostro del Dios de la vida, es ver el rostro del Dios Padre. Recordemos lo que nos dice la palabra cuando Felipe le preguntó a Jesús muéstranos al Padre, Maestro muéstranos al Padre y la respuesta de Jesús cuáles fueron, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me ven, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. No solo entonces hermanos sentimos la presencia del Señor sino más aún vemos al Señor, lo vemos cara a cara, Él me mira yo lo miro, ahí está Jesús, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Por las intenciones del Papa, las intenciones de nuestro obispo, las intenciones del seminario, el incremento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por las ofensas que ha recibido el Santo Padre, el Papa Francisco últimamente, por esas ofensas, esas calumnias que se han dado últimamente a través de los medios, a través de los medios impresos. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Santo, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Por las intenciones de nuestra parroquia, de todos los ministerios, los servicios, de todos los grupos del que sirven el día de hoy, también por todos ustedes que asisten, por todos aquellos que nos están escuchando por esta emisora, por toda la persona que han pedido que los encomendemos en la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Por todos nuestros enfermos, por las personas que sufren, las personas que se encomiendan a través de las oraciones que nosotros hacemos, por las personas que han pedido que los presentemos ante el altar del Señor, por todos los enfermos, nuestros familiares y amigos, por las personas que nosotros conocemos que se encuentran en este momento quebrantados de salud corporal y de salud espiritual. Por esas personas que están en los hospitales, los que los están cuidando, por esos médicos, enfermeros, enfermeras, para que sea el Señor quien les dé la fortaleza, la gracia, la perseverancia. A estos hermanos enfermos, les dé la salud corporal y espiritual que tanto están necesitando, si es su voluntad, pero que también enseñe a ofrecer nuestro sacrificio por el perdón de los pecados. Amén. 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 Digamos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Venimos nuevamente a los pies de Jesús, hermanos. Nuevamente venimos a encontrarnos con Él. Algunos porque quizás tenemos necesidad, otros porque venimos, a renovar nuestra fe, otros porque quizás vienen a pedir por alguna intención especial. Lo importante es que estamos aquí a los pies del Señor. Lo importante es que estamos aquí para adorarle, para reconocerle. Lo importante es que estamos aquí para ofrecerle lo que nosotros somos. Las ofrendas vivas somos nosotros. Las ofrendas vivas somos cada uno de los que estamos aquí. Por eso venimos a los pies de Jesús. La misma palabra nos los confirma. Están cansados y agobiados, vengan a mí. Vengan a mí. Cuando nosotros nos acercamos a los pies de Jesús, no es para que Jesús quite nuestras cargas. La gente a veces viene a la iglesia para pedirle al Señor que le quite las cargas. Hermano, no puede haber una fe cristiana católica sin cargas. No puede haber una fe cristiana sin sacrificios. Aquel que quiera vivir un cristianismo sin sacrificio, sin ofrecito, sin cargas que llevar en su vida, sin cruz que llevar, no ha entendido todavía qué significa ser cristiano. Porque ser cristiano es salir adelante con la carga que le toca a usted y que me toca a mí. Venimos a los pies del Señor, no a decirle a Jesús, Señor quítame estas cargas. No, venimos a decirle al Señor, ayúdame a llevarlas. Ayúdame a cargarlas. Ayúdame Señor a que esta carga sea más ligera. Ayúdame Señor. Porque es algo que me toca y tengo que llevarlo, tengo que cargarlo y tengo que santificarme a través de esto. Pero para poderme santificar, debo aprender a cargar y no a quejar. Porque la mayoría de los cristianos no sabemos cargar, pero quejar sí sabemos bastante. Bastante. Las quejas, eso es muy bueno. Cargar poco, quejar demasiado. Demasiado. Pidámosle a Jesús entonces, mis queridos hermanos, por sus intenciones. Pidámosle a Jesús por sus necesidades. Pidámosle a Jesús por sus enfermedades. Pidámosle a Jesús por sus peticiones personales que ustedes ruegan al Señor todos los días. Ahí lo tenemos, está al frente de nosotros. Y como muchas veces le digo, no es una imagen, es el mismo Señor real y presente. No es una imagen, no es un cuadro. Es el mismo Jesús hecho pan, alimento y vida. Es el mismo Jesús que se presenta para alimentar su vida cristiana, mi vida. Es el mismo Jesús que se presenta para estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Él me ve y yo lo veo. Él me habla, yo le hablo. Solo Él y yo, yo y Él. En la intimidad con Jesús. En la intimidad con el Rey de Reyes. En la intimidad con el Santo de los Santos. Olvidándonos un poco del desorden de la calle. Olvidando quizás un poco el trajín del día. Olvidando quizás un poco el estrés, el trabajo, una cosa y otra del día. Venimos aquí para llenarnos de su presencia. Bendito seas, Dios. Bendito seas. No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me habla el corazón. Toma mi pobre vida. Toma mi pobre vida. Que es sencilla ante ti. Que es sencilla ante ti. Quiero ser alabanza, por lo que haces en mí. Una vez más, vamos a decirle al Señor. No sé cómo alabarte. No sé cómo alabarte. Ni qué decir, Señor. Ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me abre el corazón. Que me habla el corazón. Toma mi pobre vida. Toma mi pobre vida. Que es sencilla ante ti. Que es sencilla ante ti. Quiere ser alabanza. Quiere ser alabanza. Por lo que haces en mí. Por lo que haces en mí. Dígaselo a Jesús. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Una vez más. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Una vez más. Gloria. Dígaselo ahí suavemente al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Yo le preguntaría en este momento a mi querido hermano o hermana que me está escuchando. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le produce preocupación en este momento? ¿Qué inconvenientes tiene usted? ¿Qué dificultades está teniendo? ¿Qué le agobia a usted en este momento? ¿Por cuáles dificultades está pasando o que está presentando? Sea lo que sea. Sea lo que se esté dando en el momento. Solo hay una respuesta. Y se llama Jesucristo. No hay más. Basta que usted se lo entregue a él. Lo que decía hace rato. Entrégueselo al Señor. Lo que le agobia en este momento. Entrégueselo a él. Y entregárselo a él. No es decirle. Se lo entrego para que lo cargue usted por mí. No. Entregárselo a él significa. Se lo doy para que me ayude a cargarlo. Ayúdeme. Es muy diferente a decir. Ya no quiero más. Entrégueselo a Jesús. Ore al Señor. Su problema por el cual está pasando. Dígale Señor. No entiendo nada. Pero aquí estoy. La preocupación que usted tiene en este momento. Sea lo que sea. Familiar. Personal. Matrimonial. Económico. Empresarial. Lo que sea. Lo que usted esté pasando. Dígale. No sé nada Señor. Se lo entrego. Estoy aquí porque creo. Se lo entrego. Alguna dificultad de salud. Dígale igual también al Señor. Señor no entiendo nada. No sé nada. Yo solo sé que estás ahí al frente mío. No sé nada. Se lo entrego. Se lo entrego Señor. Se lo entrego. Problemas familiares. Problemas familiares. Dígale Señor. Se lo entrego. Se lo dejo a usted. Ayúdeme a llevarlo. Dime cómo resolver. Dame la luz que tanto estoy necesitando. Me estoy estresando por nada. Me estoy angustiando por nada Señor. Me estoy dejando llevar por cualquier preocupación y me estoy angustiando. Y eso me está produciendo enfermedades. Dígale Señor. Dame paz. Necesito paz. Tranquilidad. Necesito paz y tranquilidad para poder enfrentar eso. Hay gente que por nada se angustia. Por nada. Es increíble. Cualquier cosa. Angustia. Se angustia. Le pica una hormiga y se angustia. Cómo será si le picara algo más fuerte. Le pica un zancudo. Se angustia. Y ciertamente hay que preocuparse. Cómo no. Pero no hay que angustiarse. Una cosa es que yo me preocupe por algo. Y otra cosa es que yo me desespere por algo. Lo que nosotros necesitamos. Es tranquilidad en la paz de Dios. Eso es lo que necesitamos. Usted y yo. Lo que necesitamos es. Tranquilidad en la paz de Dios. Reposar. Para levantarnos y tomar fuerza en el nombre de Jesús. Y seguir adelante porque mañana vuelve y amanece. En medio de las dificultades. Alabe a Dios. Si usted y yo tenemos dificultades. Alabe a Dios. Y otra. El canto decía. No sé cómo alabarte. No sé qué decir Señor. Confío. Confío. Usted lo acaba de cantar. Confío. No se trata de decir muchas palabras. Se trata solo de decir. Te alabo Señor. Por la enfermedad que tengo. Te alabo. Por el problema que estoy pasando. Te alabo. Por la dificultad que estoy pasando. Te alabo. Por el problemón que tengo armado. Te alabo. No sé. No sé qué va a pasar. Pero te alabo. Cuando usted proclama con fe. Esas palabras. Las bendiciones de Dios. Se van dando poco a poco. Y usted va empezando a ver. Cómo se le van solucionando las cosas. Alábelo. Abra su boca y diga. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Rey de Reyes. En medio de mis dificultades. Te alabo. En medio de mis dificultades. Te glorifico. En medio de las dificultades. Te doy la alabanza. A Jesús Eucaristía. En medio de las dificultades. Reconozco que solo Él tiene poder. Reconozco que solo Él lo puede todo. Reconozco que Él es la fuente de agua viva. En medio de la dificultad. Reconozco que sin Él no soy nada. Que sin Él puedo hacer nada. Alabado seas. Alabado sea Señor. Alabado sea Jesús Eucaristía. Jesús Pan bajado del cielo. Jesús en medio de la iglesia. Jesucristo el Señor de señores. Bendito seas. Bendito sea Dios. No sé cómo alabarte. Ni qué decir Señor. Confío. Confío en tu mirada. Que me abra el corazón. Que me abra el corazón. Toma mi pobre vida. Toma mi pobre vida. Que es sencilla ante ti. Que es sencilla ante ti. Quiero ser alabanza. Quiero ser alabanza. Por lo que haces en mí. A ver hermano. En medio de la dificultad. Diga gloria. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Una vez más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Dígalo una vez más a Jesús. Cántelo. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes díganlo. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Pueblo de Dios. Cántelo muy suavemente. Si puede cerrar sus ojos. Hágalo. Vamos a tener esa paz de Dios. Si usted no ha experimentado nunca la paz en Dios. Experiméntela. Si puede cerrar sus ojos. Hágalo. Si puede cerrar sus ojos. Hágalo. No le dé pena. Respire profundamente. Llen sus pulmones de aire. Gloria. Gloria. Nuevamente respire por la nariz. Llen sus pulmones de aire. Y expulse muy suavemente por la boca. Experimente esa paz en Dios. Gloria a Dios. Deje a un lado tantas angustias y preocupaciones. Y viva este momento de paz. Vívalo. Gloria a Dios. Cántelo. Muy suavecito. Muy suave. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Arriba Gloria a Dios Gloria 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 Dígalo fuerte, Gloria a Dios, alábelo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 a Dios Gloria Gloria a Dios Gloria Gloria No sé cómo alabarte, Señor Cántelo, no sé cómo alabarte Dígaselo No sé cómo alabarte Y qué decir, Señor Confío Que me abra el corazón Toma mi pobre vida Toma mi pobre vida Es sencilla ante ti Quiero ser alabanza Por lo que haces en mí Por lo que haces en mí Cántelo ustedes, pueblo de Dios Díganlo ustedes, sólo díganlo Gloria 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 Que bien se siente adorar a Jesús, solo a Él, para Él y nada más que a Él, solo el Señor, solo Jesús. Jesús tú eres la persona más importante en este lugar, Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señor, prepáranos Jesús a escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, a la escucha de la palabra. Que esta palabra pueda tocar nuestras mentes, que esta palabra pueda tocar nuestros corazones, que esta palabra pueda tocar aquello que está mal. Que esta palabra me ayude a sanar mis heridas, que esta palabra transforme mi vida. Prepárame Jesús a escucharte. María Santísima, ayúdame a hacer caso a la palabra. Ayúdame a obedecer la palabra. Recordando aquellas palabras que nos has dicho en la palabra misma. Hagan lo que Él les dice. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a hacer presente ese mensaje de salvación. Amén. Amén. Vamos a escuchar un poco la palabra de Dios y vamos a meditarla también. Los que nos están escuchando por la radio, anuncio la cita. Libro del Génesis. Libro del Génesis. No se van a perder mucho porque es el primero. Ustedes no van a tener pérdida. Cuando les anuncio uno por allá en la mitad o más allá de la mitad, más de uno se pierde, pero sin embargo hay algunos que ya están encaminados. Pero este no tiene pérdida porque es el primerito. ¿Oyeron? Bueno. Libro del Génesis, Antiguo Testamento. Versículos. Perdón, capítulo 2. Capítulo 2 del Génesis. Capítulo 2. Recuerden que los capítulos son los números grandes. Versículos del 4. Del 5, perdón. Del 5 al 9. Del 5 al 9. Y también luego del 15 al 17. Del 5 al 9. Y del 15 al 17. Bien. Comenzamos a leer entonces. Entonces, comenzamos allí. Dice. Antes, una parte, una línea del versículo 4 para poder entrar en el 5. Dice, cuando Dios, el Señor hizo el cielo y la tierra. Y ahí comienza el 5. ¿Se hicieron cuenta? Sí. Vamos a comenzar entonces. Cuando Dios, el Señor, hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces, Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así que el hombre se convirtió en un ser vivo. Después, Dios, el Señor, plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. Pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Meditamos un poco en silencio, cada uno de manera personal a palabra. Y de una vez, hacemos dos en un mismo momento. Leemos de manera personal y si es posible de una vez, extraemos una palabra como lo solemos hacer, porque el lección divina, la lectura divina, así se medita, es una de las formas, no es la única. Es una de las formas por las cuales se medita la palabra. Hay otras, pero esta es la más práctica. Bueno, una de las más prácticas. Bien, podemos ir leyendo y podemos también de una vez ir extrayendo alguna palabra, alguna frase que nos llame la atención, que creamos que impacta, que llama, que resalta. Bueno, cada uno de ustedes sabe. Gracias. 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 Dios habla de manera diferente a cada uno, ¿no? No crean que la misma que tengo yo es la misma que está al lado mío, ¿no? Eso es diferente, eso es diferente. Dios habla de forma diferente y de manera muy personal. Vamos a comenzar entonces a meditar un poco esta palabra, versículo por versículo, o a veces leemos tres versículos y los predicamos, dependiendo también de lo que los versículos nos quieran enseñar. Quiero comenzar diciéndole lo siguiente a ustedes para introducirnos más aún en esta palabra. Este relato que nosotros acabamos de proclamar es el relato del Génesis, es decir, una parte de la creación. En ese capítulo 2 vemos nosotros cómo Dios crea al hombre. Ahora bien, ¿para qué Dios ha creado al hombre? Porque hay mucha gente que tiene la concepción de que ha venido al mundo a sufrir. Déjeme decirle, mi querido hermano, que nadie, oiga bien, nadie viene al mundo a sufrir. Ojo, que quede claro, nadie ha venido al mundo a sufrir. Entonces, Padre, ¿por qué vemos tantas cosas? Porque nosotros hemos hecho de la vida un sufrimiento. Es totalmente diferente. Pero usted no ha nacido para sufrir, para sufrir. Hay gente que dice, Padre, ¿por qué traer niños a aguantar hambre? Por la falta de conciencia de muchas personas que no saben lo que significa traer personas al mundo. ¿Ve? La falta de conciencia. El niño viene a sufrir, ciertamente. Ha sufrido y empezará a sufrir prácticamente. Pero, ¿culpa de quién? Culpa de los papás. Pero nadie, oiga, cuando Dios crea al hombre, escuche bien. Cuando Dios crea al hombre, en ningún momento lo creó para que sufriera. Somos nosotros los que hemos hecho de la vida un sufrimiento. Nosotros por la irresponsabilidad en muchos aspectos. Ahora bien, ¿para qué Dios ha creado el mundo y sobre todo ha creado al hombre? Mire, podemos hacer aquí una lista de varias cosas. Pero sobre todo me quiero enfatizar en dos. Dios ha creado al hombre, en primer lugar, para que el hombre sea santo. ¿Por qué? Para que el hombre sea santo. No en el versículo de hoy o en el capítulo que hemos leído hoy. Pero recuerden que en el primer capítulo nos habla de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Si Dios es santo, entonces yo tengo que también aprender a ser santo. Si Dios es grande, para que yo también sea grande. Grande significa la grandeza de Dios. La santidad que viene de Dios. Para eso, en primer lugar, yo he sido creado. Para que sea santo como Él. Imagen y semejanza como Él. Si Él es santo, yo también soy santo. ¿Y cuál es la segunda intención en la cual yo quiero hacerme énfasis hoy? Para que usted y yo seamos felices. Oiga, nosotros hemos sido creados para ser felices. Que nosotros no querramos ser felices, eso es cosa. La otra vez yo decía esto en una predicación, en una charla de parejas. Y entonces no aquí, por cierto, en otro lado. Y al final se me acercó una muchacha y me dijo, padre, muy bonita las palabras suyas. Pero eso como que no va conmigo. Yo le dije, ¿y eso? Dice, eso de que hemos sido creados para ser felices. Padre, desde que yo tengo mi esposo y recibí el matrimonio. Y tengo mi esposo, yo no he sido feliz. Yo he sido persona infeliz. Y yo le dije, por dos razones. Una, porque usted no ha aprendido a ver la vida como una felicidad. Y en segundo, porque usted no hizo la persona con una mayor opción. No fue la mayor opción. Por eso es que cuando se van a casar, ¿está seguro? Sí. ¿Es seguro que es esa? Sí. ¿Es seguro que es ese? Sí. ¿De verdad lo cree? Sí. No fue la opción la mejor que tomó. Esa no fue la mejor persona que escogió. Por eso es que a veces nosotros nos buscamos nuestros propios males. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el matrimonio es una cosa que usted llega y mete la mano en el sombrero. Como los magos, como los magos en el circo. Agarra usted y mete la mano en el sombrero y bate ahí. Y luego saca un papel y dice, este es. No, no, eso no es así. Eso hay que experimentarlo. Hay que vivirlo. Y mientras más años de noviazgo tenga, mucho mejor. Como ahora se conocen por internet. Ahora por internet. Yo conozco gente que dice que yo lo conocí a él por internet. ¿Cómo se va a conocer usted por internet? Como si es que el matrimonio ahora es virtual. Los noviagos son virtuales ahora. Yo lo conocí a él o a ella por internet. ¿Cómo se va? ¿Cómo? A través de una máquina. ¿La máquina es la que le habla a usted o cómo es la cosa? ¿Ve? ¿Quiénes son los que buscan los males? Nosotros mismos somos los que nos buscamos los males. Pero bueno. Eso es harina de otro costal que ya lo hablaremos más adelante. Ahora. ¿Qué quiero enseñarle entonces con esto? Que el hombre ha sido creado para muchas cosas, pero sobre todo para dos. Una, para que sea santo. Y para que sea, otra vez, para que sea santo. Y segunda, para que sea, punto. Yo tengo que aprender a ser santo y para eso he sido yo creado. Para ser santo. Si soy imagen y semejanza de él, tengo que buscar la santidad. Y en segundo lugar, para que yo sea feliz. Y oiga. Ser feliz no significa andar riéndose todos los días. Eso no significa que sea feliz. ¿Ve? Porque hay personas que se ríen mucho todos los días, pero por dentro está que se come. ¿Eh? Ser feliz no significa no tener problemas. Oiga, cuidado. Ser feliz no significa no tener problemas. Ser feliz no significa no tener inconvenientes. Eso no significa ser feliz. Ser feliz significa que en medio de eso, usted es capaz de vivir la felicidad. Y eso lo va a llevar a usted a algo que se llama santidad. Yo he visto muchas personas. He visto muchas personas cuando he ido a visitarlas. Algunos enfermos que voy a visitarlo. Y hay algunas personas que están muy sufridas. Pero hay otras que en medio de su sufrimiento, viven la felicidad. ¿Cómo hacen? No sé. Dios en medio de ellos. No sé si me estoy explicando. ¿Estamos claros con eso? Ahora, con esa introducción vamos a ir desmenuzando. Ahí sacándole poco a poco cada uno de los versículos lo que me quiere enseñar. Vamos a irnos al versículo número. ¿Dónde? Cinco. Me perdí. Me perdí aquí. Dos, tres, cuatro. Aquí está. Ajá. Vamos a empezar con el primero. Dice. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba. Porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. ¿Ve? Ojo, punto. No había nada, no había nada sobre la tierra. Y peor aún todavía, dice la palabra de Dios, no había nadie que la trabajara. O sea, hacía falta alguien, no algo, sino alguien que la trabajara. Y ese alguien tiene que ser una persona. Vamos a ver si le colocaron una máquina de internet o lo colocaron a un hombre, una persona, un ser humano. Vamos a ver qué fue lo que Dios hizo. Si hizo una máquina de internet o hizo fue un ser humano. Vamos a ver qué hizo. Dice la palabra. Seis. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor tomó a quién? Al hombre. ¿De dónde? De la misma tierra. Punto. Entonces Dios coloca a alguien para que la trabaje. ¿Y de dónde saca a ese alguien para que la trabaje? ¿De dónde lo saca? De la misma tierra. O sea, oiga hermanos, que nosotros, lo que da a entender es que nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos creación, hechura de Dios. Dios mismo crea, valga la redundancia, a partir de la misma creación. Yo soy creación de Dios. Por lo tanto, como soy creación de Dios, soy hijo de Dios a través del bautismo. No sé si me estoy explicando. A mí no me crea cualquier persona. A mí me creó el mismo Dios. Dios es el Señor de toda la creación. Y eso usted tiene que estar claro en esas cosas. Por eso le decía hace rato. Si usted y yo entendemos que Él es santo y que yo soy creación de Él y soy hijo de Él. Por lo tanto, mi primer deber es aprender a ser santo. Porque la creación es una creación santa, perfecta. Lo que pasa es que hemos hecho de la creación algo imperfecto. Pero Dios, desde el mismo momento de la creación, lo ha dejado perfecto. Nosotros no hemos recibido una creación imperfecta. Somos nosotros quienes la hemos hecho así. ¿Quiénes queman las montañas? Nosotros. ¿Quiénes botan la basura al suelo? Nosotros. ¿Quiénes hacemos desastres en la calle? Nosotros. ¿Quiénes son los que nos matamos nosotros mismos? Pues nosotros. ¿Ven? No fue Dios lo que dejó eso. Nosotros lo que hacemos es eso. ¿Quiénes son los que viven como pollos y como gallinas? Nosotros. No como personas. ¿Ven? Entonces, al vivir así, al actuar así, estamos haciendo de la creación que es perfecta, una destrucción. Y ahí entra ya el pecado. La gente no se confiesa que bota papeles al piso. De eso no se confiesa la gente. Pero de que dice grosería, eso se confiesa todos los días. Pero de que bota papeles al piso. Nadie se confiesa de eso. ¿Eh? Nadie. Nadie se confiesa de que saca la basura y la deja en un rincón para que pasen las vacas, o pasen los perros, o pasen los pollos, o pasen lo que sea y la boten. Nadie se confiesa de eso. Y eso es pecado. ¿Por qué es pecado contra qué? Contra la misma creación. Con la misma tierra que Dios ha dado al hombre. ¿Ven? Que somos nosotros los que hacemos de la vida un desastre. No es Dios. Y por eso es que la gente termina echándole la culpa a Dios. ¿Por qué tantos terremotos? Es que Dios no existe. No, si Dios existe. Pero con este desorden que tenemos climático, ¿cómo la tierra no se va a calentar? Usted no ve que hay días que usted anda, ¡qué calor! Y hay días que, ¡uy, qué frío! Y era así a calor y hoy frío. Ve, usted mismo y yo hacemos de la tierra un desorden. Y como hay algo en la tierra que se llama consumismo, la gente no ve, sino lo que ve es consumir, pues mire los desórdenes que tenemos. Vamos, seguimos. Dice la palabra. Vamos para el versículo 8, ¿no? Sí, ajá. Aquí viene el centro de lo que se quiere enseñar hoy. Aquí viene el centro, mire. Versículo número 8, dice. Después Dios, después Dios el Señor plantó un jardín en la región del Edén. Miren lo que dice la palabra, pila con lo que dice. En el oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, crea al hombre, pero lo coloca para que viva bien, no para que viva mal. ¿Quiénes son los que viven mal? Nosotros mismos. ¿Quiénes son los que tienen rancho en la cabeza? Nosotros mismos. ¿Quiénes son los que no la usan? No la usan sino para cargar el pelo. Nosotros mismos. Ser pobre no significa ser marginal. La marginalidad la llevamos aquí metida. Porque lo colocó, dice, que en el paraíso, en el Edén. O sea, para que no le faltara nada. Para que viviera bien. Como persona. No como una gallina. Seguimos leyendo. Vamos más al centro de la palabra de hoy. Versículo 9. Ajá, aquí viene. Hizo crecer también toda clase de árboles. Hermosos. Que daban fruto bueno para comer. Aquí viene. En medio del jardín puso también el árbol. Ajá. En medio del jardín puso también el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento. Del bien y del mal. Vamos a volver a leer esa última parte. En medio del jardín puso también el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento. Del bien y del mal. Padre, barajé eso. ¿Qué es lo que? Aquí, este es el centro prácticamente de la predicación. Oiga bien, mi queridos hermanos. Voy a comenzar diciéndole lo siguiente. ¿Han escuchado ustedes muchas personas que dicen yo soy, yo hago con mi vida lo que a mí me parezca? ¿Han escuchado ustedes personas que dicen yo soy dueño de mi vida? Hay personas que dicen yo hago con mi vida lo que a mí mejor me agrada porque ya yo soy mayor de edad. Yo hago con mi vida, yo soy dueño de mi vida. Yo hago con mi vida lo que me venga en, porque ya yo estoy grande. Mi queridos hermanos, hay otros peor que dicen yo hago con mi vida lo que mejor me parezca porque yo soy libre. Y hay gente que cree que libertad, oiga bien, cree que libertad es hacer lo que mejor le parezca. Ahora, libertad no es hacer lo que a mí mejor me parezca, eso no es libertad, eso se llama desorden. ¿Qué es libertad? Oiga, ¿qué es libertad? Decíamos al principio que el hombre ha sido creado para muchas cosas, pero sobre todo para que sea santo y para que sea feliz. Entonces, para yo poder ser santo y para yo poder ser feliz, ¿qué tengo que buscar? Lo bueno. Yo no puedo ser santo ni puedo ser feliz buscando lo malo. Para yo poder ser santo y poder ser feliz, tengo que buscar siempre lo bueno. Por lo tanto, libertad en palabras sencillas es entre las muchas cosas buenas que yo tengo que buscar, siempre escojo la mejor, la más buena. Porque yo siempre tengo que apuntar hacia lo bueno, pero dentro de todo eso bueno, escojo la más buena. Algo así como las señoras cuando van al mercado. Hay mucha verdura que está buena, pero dentro de toda esa buena, escoge la más buena. Esa es la libertad. ¿Por qué? Porque usted no se va a ir a escoger la que está mala, la que se está dañando en la parte de atrás en las cenas. Usted no va a ir a escoger de esa. Usted escoge de entre toda la buena, usted escoge la mejor, la que está más buena, la que está más presentable. Porque siempre usted debe buscar lo que le conviene para el bien suyo, para poder ser santo y para poder ser feliz. Entonces, ¿qué es lo contrario? El desorden. ¿Qué es lo contrario? El libertinaje. ¿Qué es lo contrario? El desorden personal y carnal. Donde lo que nos come son los placeres mundanos. Eso es totalmente lo contrario. Por eso es que la palabra dice que el señor colocó un árbol y a ese árbol le llamó el árbol del bien y del mal. ¿Cómo se llama el árbol? El árbol del bien y del mal. O sea, Dios, este árbol es algo simbólico bíblicamente. Pero lo que nos está queriendo enseñar la palabra a través de este árbol del bien y del mal, es la capacidad que Dios le dio al hombre para que aprenda a escoger entre lo que le conviene y lo que no le conviene. En lo que le sirve y no le sirve. En lo que debe hacer y en lo que no debe hacer. El árbol del bien y el árbol del mal. Ese es el árbol. Eso es lo que significa en la palabra. La capacidad que yo tengo para aprender a diferenciar. La capacidad que yo tengo para poder aprender a hacer siempre lo bueno. Yo no estoy llamado a buscar cosas malas. Yo estoy siempre llamado a buscar cosas buenas. Usted tiene capacidad, hermano. Usted y yo somos creación de Dios, hijo de Dios. Dios nos ha colocado ahí. Aprenda a escoger lo bueno. Y hacer con la vida lo que mejor le parezca no es libertad. Eso se llama deseo de placeres, los deseos de la carne. Porque usted no puede hacer lo que le parezca. Hay gente que se llena la boca diciendo, ya cumplí los 18 años, hago con mi vida lo que me parezca. Hermano, usted está perdido. Eso no es libertad. Yo soy libre. Y hay más. Hay señoras que le dicen a los hijos, porque es que se lo dicen. Usted ya está grande. Usted ya está mayor de edad. Usted ya está yo no sé qué. Haga con su vida lo que le parezca. Eso es problema suyo. Eso yo no sé qué. Eso no sé qué más. Ve. Y como usted señora no le enseñó a ese muchacho y no le enseñó a esa muchacha aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, a saber diferenciar en lo que le sirve y en lo que no le sirve. Por eso es que cualquier cosa que ve le sirve, cualquier cosa que ve le parece, cualquier cosa que ve le agrada, sea bueno o sea malo, pero mientras le produzca placer, gozo, rico, sabiduría, cosquillas aquí, cosquillas allá, eso es bueno. Porque no le enseñaron a aprender a diferenciar entre lo que le sirve y lo que no le sirve, entre el bien y el mal. Pero si le produce cosquillas, placer y ricura y carcajada, eso es bueno. No sé si me estoy explicando. Amén. ¿Está quedando claro? La palabra es muy clara. Usted y yo debemos aprender a diferenciar. ¿Qué es? Oiga, ¿qué es lo que nos está comiendo afuera en la calle? El pecado. Ese pecado demostrado de esta manera, de esta manera, de esta manera, de lo que sea. El pecado en diferentes ramas. Pues, en otras palabras, el pecado presentado de diferentes ángulos, ¿no? O el pecado en diferentes presentaciones. Pote grande, pote chiquito, pote mediano, dos por uno, tres por uno. O sea, el pecado presentado de diferentes formas. Eso es lo que nos está comiendo afuera. ¿Por qué? Porque aún todavía la gente no sabe diferenciar en lo que sirve y lo que no sirve. Porque lo que le interesa, ¿qué son? Los intereses, valga la redundancia, los intereses personales. No importa lo que yo varias veces he predicado aquí. No importa si hay que hacerle daño a alguien más. Lo que importa es que yo esté bien. Si está mal o no está mal, no me interesa. Lo que me interesa es que eso me produce placer a mí. Lo que me interesa es que hay plata de por medio y eso llena mis intereses. ¿Ve? No importa si está bien o está mal. Lo que importa es que yo me voy a ganar mi gordo, mi, 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 usted sabe, ¿no? Mi, 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 mi cosa gruesa, ¿no? Si está bien o está mal no me interesa. ¿Ve? No sabemos diferenciar. Por eso es que estamos echando a perder la misma creación de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Está quedando claro? Ustedes, señoras, ustedes, señores que tienen muchachos en su casa, enséñenles a que aprendan a diferenciar en que lo que les sirve y lo que no les sirve. No le hagan ver que todo es bueno. El mismo San Pablo dice, no todo me es permitido. No todo me es permitido. Todo lo que yo tengo, no todo me es permitido. Porque a veces creemos que todo es permitido. Ah, padre, lo que pasa es que usted es un padre y entonces usted está anticuado. Usted tiene que adaptarse porque estamos en el 2017, padre. Usted mire los tiempos que estamos viviendo. Usted habla como si fuera de los 40. Yo no estoy hablando de los 40. Estoy hablando en el año presente. Porque esta palabra no es de los 40. Esta palabra es de ahorita. Porque dígame usted si no es realidad lo que estamos viviendo afuera. El desorden moral pecaminoso que estamos viviendo. La palabra no lo está explicando. Aquí no estamos hablando de qué año es. Aquí estamos hablando de que esto es real y punto. Porque la gente no piensa. Hay muchos cristianos como nosotros que no pensamos. No usamos la cabeza. Recuerden, creemos que todo es bueno. Y ustedes han dado cuenta de gente que dice, mire, le tengo un negocio. Sí, y eso. Tiene que hacer esto y esto y esto. Y hay otros que dicen, eso no se debe hacer, eso está mal. Y dice, pero ¿cuál es el problema? Lo importante es que usted se va a ganar una platica ahí. Y al ganarse una platica, usted está bien y usted se redondea. O dígame, si usted no necesita la plata. Claro, yo la necesito, pero está mal. Pero, ay, pero ¿cuál es el problema? Haga el negocio. Y le va a aguantar por lo menos para 15 días la platica. Hágala. O no necesita usted la plata. Dígame si no la necesita. Bueno, sí, está bien, pues yo la necesito. ¿Qué más me toca? Entonces, la gente termina justificando. Sí, está mal, pero ¿qué más me toca? Porque ¿qué más? ¿Ve? No sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando toma las cosas sabiendo que está mal y sin embargo las toma, entonces viene un problema que se llama justificación. Todo lo justifica. ¿Y usted por qué hizo? Es que tenía que redondearme una platica. ¿Y usted por qué? Es que estaba necesitada. Pero usted no vio que eso estaba mal. Pero sí, pero ¿qué más? Pero ¿qué más? Pero ¿qué más? Con esta necesidad, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ve? No importa las consecuencias morales, éticas que vengan más adelante. Lo que importa es que más toca. En estos tiempos, toca, toca. Y mire lo que toca afuera. ¿Quedó claro? Entonces, oiga bien, hermano, no estamos siendo libres. Porque la libertad que es, entre muchas cosas buenas, escojo la mejor. No voy a coger la que se está dañando. Entre las muchas cosas buenas, escojo siempre la mejor. Eso es libertad. Para poder ser santo y para poder ser felices. Hay gente que a veces hace cosas que no están debidas y le vienen los cargos de conciencia. Y no lo deja ni siquiera dormir. Y hay un dicho por ahí que dice que no sé quién lo inventó, pero eso es verdad. El que nada debe, el que teme siempre se esconde. El que teme dice siempre mentiras. El que teme justifica todo. El que teme se esconde de los demás. Nunca da la cara. Ahora, el que no teme es libre. El que no teme, aquí estoy. Pasen. No tengo nada que esconder. El que es libre, el que no es libre, el mismo pecado lo lleva a esconderse. A esconderse. A esconderse. ¿Quedó claro? Por eso es que mejor no tener, pero andar tranquilo. A tener mucho y andar con la conciencia que no lo deja ni dormir. ¿Seguimos? ¿Cuál versículo quedamos? Vamos para el 15, ¿no? 15, ajá. Versículo 15. Dice. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo recuerde que el versículo número 2, 3 decía que no había nadie en quien lo trabajara. Y entonces colocó a alguien. No colocó una máquina de internet, sino colocó a alguien. Y ese alguien le llamó hombre. ¿Para qué? Para que lo trabajara, lo cultivara. Vamos a seguir. Puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué puso el hombre Dios el hombre en la tierra? Para que la cultivara y la cuidara. ¿Se dan cuenta? Cuidar. Seguimos. le dio esta orden. Ajá. ¿Cuál fue la orden que Dios dio al hombre? Escuche. Le doy esta orden. Ayúdeme a leer en voz alta. ¿Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín? No comas o menos del fruto de este árbol. Porque comes, ciertamente morirás. Puedes comer de todo, pero de este, del bien y del mal, no puedes comer. O sea, hay muchas cosas, pero no todas están permitidas. Pero vuelvo a hacer hincapié y disculpe que sea canzón. Como a veces uno, a veces, la mamá vuelve y dice, uy, pero otra vez. La mamá vuelve y machaca, vuelve y machaca, vuelve y machaca, vuelve y machaca. Dice la mamá, algún día entenderá. Uno hace también igual, uno también hace igual. Y vuelvo y se lo digo, escuche. Mientras produzca sabrosura, placer, cosquillas, ricura, sentimiento sabroso en este cuerpo, está permitido. Está permitido. Mientras produzca todo eso, lo vemos como bueno. Y resulta que no es bueno. Porque mire las consecuencias que vienen más adelante. Los placeres carnales no le producen a usted dolor. Los placeres carnales de satisfacción, de dinero, de lo que sea, le produce a usted placer, ricura, sabrosura. Lo hace sentir. Pero en dos o tres días, se cae. Y ahí es donde viene el sufrimiento. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Usted ya sabía? El árbol del bien y el árbol del... ¿Quién me manda a mí etapao a hacer eso? Ve, yo hubiese... Después de ojo afuera, vale, Santa Lucía. Porque usted se está predicando la verdad. Si usted se condena, es usted mismo. Pero Dios no quiere su condenación. Dios quiere su santificación y su felicidad para siempre y por siempre. Vamos a orar un poquito. Vamos a orar. ¿Qué vamos a orar, Padre? Bastante. Antes de empezar la oración, yo quiero hacerle algunas preguntas. No me respondan. Se responde usted solo. ¿Qué hay que no lo deja ser feliz? ¿Qué hay que no lo deja ser feliz? Porque puede haber algo que no lo deja ser feliz. Y usted cree que es feliz y no lo es. Porque son felicidades aparentes. Aparentes. Así como cuando uno se gana la lotería. Eso dura tres días, cuatro días. Ya después de la semana ya... Y más cuando le acaba la plata a uno. Eso es pasajero. ¿Ve? ¿O no? Eso es así. ¿Ve? Hay muchas cosas... Oigan esto, hermanos. Hay muchas cosas... Que uno cree... Que lo hacen sentir feliz. Y resulta que no. No. Porque uno siente que falta como algo. Falta algo. Yo tengo aquí parejas que siempre vienen y me buscan. Me dicen padre. Pues yo me siento bien con... Pero no sé. Hace falta algo. Ese algo hay que buscar. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el algo que le hace falta? No son felices perpetuamente. Entonces la primera pregunta sería antes de empezar la oración. ¿Qué hay en mí que no me deja ser feliz? Cualquier cosa puede ser. Hasta el mismo orgullo que me lleva por dentro no me deja ser feliz. Eso... Hasta eso. ¿Qué hay en mí que me hace creer que yo soy libre? Libre. Soy libre. ¿A usted es libre? Entre todas las cosas buenas está escogiendo la mejor. Pues no siempre. Entonces no es libre. Porque si usted está haciendo algo. Oiga hermano antes de empezar la oración. Si usted y yo estamos haciendo algo que no nos conviene. Y que sabemos que no nos conviene. Y no lo han dicho. ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque que yo soy libre. Hermano está frito. Está frito. No entiende que está frito. Usted qué. No tiene... ¿Ah? Está frito. No entiende. No entiende. Papayito. No entiende. Y hay gente que por más que se le dice y por más que se le habla. Nada. No quieren. Y vuelve y se le dice. No quiere. Y termina diciéndole. Ya. Yo veré qué hago con mi vida. Para empezar no es libre. Porque lo que tiene es soberbia. Porque no es capaz de reconocer los consejos que los demás le dan. Ya por ahí ya tiene uno tachado ya. Ya por ahí ya ganó. ¿Ves? Ya por ahí ya está frito. Vamos a orar sobre eso. Vamos a mirar a Jesús. Vamos a mirar al Señor. Y vamos a pensar sobre eso. No se trata de hacer juicios. Aquí se trata de que hagamos reflexión. De que yo entienda. Que algo está mal y punto. Aquí se trata de que yo entienda. Que me estoy equivocando. Que las cosas no están tan bien como yo las creo. Y que si están mal. Yo reflexione. Y tome buena dirección. De eso es que se trata. No se trata de condenar a nadie. Se trata de que nosotros asumamos responsabilidad ante la gracia de Dios. Oremos ante Jesús. Oremos ante el Santo de los Santos. Ante el Rey de Reyes. Y vamos a pensar en este momento hermano. La pregunta que le hacía hace rato. ¿Qué hay en mí que no me deja ser feliz? Donde no consigo felicidad plena. ¿Qué hay en mí que no me deja volar? Como dice el profeta Isaías. Como las águilas. Así dice el profeta Isaías. Volarán como las águilas. Tendrán fuerzas. ¿Qué hay en mí? Que no me deja vivir como cristiano. ¿Qué hay en mí que me tiene atado? Que no me deja diferenciar. Entre lo que me sirve y lo que no me sirve. El árbol del bien. Y del mal. Mis groserías. Mis saltanerías. Mis soberbias. Mis orgullos. Querer ser yo y punto. Hacer lo que mejor me parezca. Hermanos si podemos evitar el mal. Antes. ¿Por qué no lo evitamos? Si hemos sido llamados a hacer el bien. No hacer el mal. Para ser perfectos y felices. Señor Jesús. Escuchando esta palabra. Ayúdanos. Danos la fuerza de poder liberarnos. Danos la fuerza de poder ser sueltos. De muchas cosas. Que no me dejan buscar la felicidad. Señor Jesús. Ayúdame a levantarme. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame. A ser victorioso. Ayúdame a tener fuerza de soltarme. Ayúdame. Hay muchas cosas. Que quizás no me dejan volar. Hay muchas cosas que no me dejan levantarme. Hay muchas cosas que no me dejan ser feliz. Dame la fortaleza de aprender a diferenciar. Entre lo bueno y lo malo. Entre lo que me sirve. Y lo que no me sirve. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Hay mucha gente que dice. Si yo hubiese conocido la palabra. No hubiese cometido quizás muchos errores. Y eso es verdad. Por eso usted que la está conociendo. Asumamos. El bien. Asumamos. Al Dios nuestro en nuestras vidas. Asumamos. Reflexionemos. Y pidámosle perdón también. Y pidámosle fortaleza a Jesús. Perdón y fortaleza también. Porque a veces no somos capaces de soltar. El árbol está ahí. Y siempre busco el mal. ¿Por qué tengo que buscar el mal? ¿Por qué? Ante Jesús. Te necesito. Dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. Siento. Siento. En tus brazos. Rebozar. Rebozar. Mi alma de amor. Mi alma de amor. Para poder diferenciar. Entre lo bueno y lo malo. Necesito a Dios. Para poder saber lo que tengo que hacer. Y lo que no tengo que hacer. Necesito de Dios. Cánteselo. Siento. Siento. En tus brazos. En tus brazos. Rebozar. Rebozar. Mi alma de amor. Mi alma de amor. Una vez más. Dígale al Señor. Señor te necesito. Te. Necesito. Dentro de mi corazón. Dentro. De mi corazón. Siento. Siento. En tus brazos. Rebozar. Mi alma de amor. Como el ave. Necesita del viento. Necesita del viento. Y las flores. Y las flores. Necesitan del sol. Necesitan del sol. Así mi alma. Así mi alma. Necesita de ti. Necesita de ti. De sentir tu presencia divina. De sentir tu presencia divina. Cuando llenas mi vida vacía. Cuando llenas mi vida vacía. Cuando llenas mi vida vacía. De tu amor. Y de tu espíritu en mí. De tu espíritu en mí. Mientras vamos recibiendo la bendición del Señor. Recuerde. Para poder diferenciar entre lo que me sirve y lo que no me sirve. Lo necesito a Él. Aprendamos. No todo lo que se me presenta. Me conviene. No todo lo que me llega. Me conviene. El árbol del bien. Y del mal. Aprendamos eso. ¿Y cómo hago yo? Donde sabiduría. Donde ciencia de entendimiento. Pero para ello lo necesito a Él. Y solo a Él. Vamos a recibir la bendición del Señor. Y cantamos eso. Te necesito Señor para aprender a diferenciar. Cantémosle a Jesús. Te necesito. Dentro de mi corazón. Siento en tus brazos. Rebozar mi alma de amor. Como en tus brazos. Te necesito. Te necesito. Dentro de mi corazón. Siento en tus brazos. En tus brazos. Rebozar mi alma de amor. Señor. Yo necesito. Como en tus brazos. Como en tus brazos. Como en tienes que ser u ganado. Necesito del viento. Y las flores necesitan del sol. Así mi alma necesita de ti. De sentir tu presencia divina cuando llenas mi vida vacía De tu amor y tu espíritu en mí De tu amor y tu espíritu en mí Amén